Tengo una sensación clara cuando vuelvo a la casa donde aprendí A viajar por todas partes y moverme un centímetro de la vida Y no es nostalgia, llena la corría, lo que siento en el corazón Y quizás tampoco es un corazón lo que me sube como un caracol Por el momento, por la garganta Es muy fágil No lo quisiera romper Hay al menos cuatro cosas que nunca he podido recordar muy bien Pero en el futuro hasta el número cuatro ya ningún sentido va a tener A veces los vidrios, ropas en el patio reflejaba la luz del sol Y a veces el sol me quemaba la cabeza Y a veces la vida se arrojaba el reflejo de los vidrios Por la línea del tren ¿Te acuerdas que una vez Te vamos a romper 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me ponía nerviosa cuando llegaba Tarda la clase Y se fue el juego que trabajaba Incluíste el grupo de trabajo No me acuerdo Te investigábamos Pero yo investigaba tus sonrisas Y es que acaso yo te causaba gracia Te acuerdas Cuando nos conocimos Hay algo en tu sorriso que me gusta Y que también me ponía nerviosa Hay algo en tu sorriso que me gusta Y que también me ponía nerviosa Los autos que veo desde mi ventana No pueden más que desaparecer Las mesas, las anabias y campanas Un día tendrán que desaparecer Los dioses, el chuvi y la ensalada Todo eso va a desaparecer Y nada se va a quedar Ni nosotros, ni nadie más Ni las tristezas, ni la felicidad Estas películas que nos encuevan No pueden más que desaparecer Los gatos, el chavos que nos encuevan Los gatos, el lofi y las cimarras Un día tendrán que desaparecer Cervantes, el chavos que nos encuevan Cervantes, el chavo y las empanadas Todo eso va a desaparecer Y nada se va a quedar Ni nosotros, ni nadie más Ni las tristezas, ni la felicidad Ni las tristezas, ni la felicidad